Vive a la moda, aquí usted encontrará las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar Alfombras, alfombras y más alfombras 100% decorativas, con colores modernos y de temporada Dale vida y belleza a tu hogar, hay de decoraciones Comunícate ahora mismo a el 980-898-677 Marca el número ahora mismo Hay de decoraciones, vive a la moda Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban Abuela, cámbiese aparatazo Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica Abuela, cómprate un Smart, un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis En Lima, Fuego TV, Canal 14.3, en TDT ¡Gracias! 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 Buenas tardes ¡Gracias amigos de Digital TV Go! Esta es una nueva edición de Hora Libre Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza Y hoy 20 de enero Siendo exactamente las 5 de la tarde Les vamos a presentar en la próxima hora Un programa lleno de información Y de análisis de las principales noticias Del ámbito político, social y económico del Perú Amigos, vamos a comentar hoy día Una noticia que ya se... de la que se sabía Un suceso del que se sabía en los últimos días Pero que recién entre ayer y hoy Es que ya se tiene un conocimiento pleno De todo lo que ha pasado alrededor Ya vamos a hablar de ello Del derrame de petróleo en las playas de Ventanilla Por responsabilidad de la empresa Repsol Y digo suelto de huesos esto de la responsabilidad Porque esta empresa española Que lleva trabajando aquí en Perú Desde la década de los 90 Que es la operadora de la refinería La refinería de petróleo Pues que abastece a la ciudad de Lima Y al Callao De gasolina, de diésel Y de otros derivados del petróleo Ellos son los que han ocasionado Este desastre que es catalogado Por la Cancillería Peruana Como el mayor desastre ecológico Que sucede en Lima de los últimos años ¿Ok? Esto pues a raíz de lo que sucedió La semana pasada de la erupción De un volcán submarino En un país del continente de Oceanía Que se llama Tonga Ustedes saben que El Océano Pacífico Pues es el océano más grande del mundo Y que Perú Tiene sus costas en este océano Tonga es un país chiquitito Uno de los tantos países pequeñitos Que hay en el continente de Oceanía Allá, al fondo Al otro lado del mundo Bueno, ahí hubo un volcán submarino Que erupcionó Cadeno Un Maretazo Un tsunami Que después de viajar Durante tantos kilómetros Llegó a las costas sudamericanas Transformado en En una Un oleaje anómalo Es decir No era un maretazo No era un tsunami Tsunami probablemente haya sido Pues en Tonga O en algún país vecino De este continente Ya en las costas sudamericanas Llegó como una especie De oleaje anómalo Uno puede entrar a la discusión Si es que la Marina de Guerra Del Perú A través del Imarpe O a través de las entidades Competentes Le dio o no Las señales Idóneas De si es que era realmente Muy peligroso o no Si es que esto iba a ser Muy, muy complejo ¿No? Uno puede discutir Si es que la Marina de Guerra Le dio el énfasis necesario Para que las personas Las empresas Que hacen sus actividades En el litoral peruano Tomaran las Las precauciones necesarias ¿No? En Chile, por ejemplo Las autoridades De la Armada Chilena Si dieron Con mucho énfasis Una alerta De que podría llegar Y que podría complicar Este oleaje anómalo A las costas chilenas Lo mismo sucede en Ecuador Hay una discusión Al respecto No solamente Se generó este desastre Ecológico lamentable En el que Seis mil barriles De petróleo No es poca cosa Se vertieron Sobre el mal De ventanilla Y hasta este momento No hay un plan Para poder O sea Un plan que se esté ejecutando Ya han pasado cinco días Para poder detener Esta marea Esta mancha De petróleo Que se va expandiendo Y expandiendo Y que ya ha llegado A las costas de Chancay Ok También hubieron Dos muertos Lamentablemente Se perdieron dos vidas En Lambayeque Dos mujeres Perdieron la vida Al bordo De su automóvil En el sur En Paracas Hubieron negocios Que estuvieron Que estaban cerca Del mar Y se fueron Muy perjudicados Porque se salió Del mar Vamos a discutir ello Pero lo grave Es que Repsol No informó A las autoridades ambientales A la OEFA Un ente adscrito Del Ministerio del Ambiente Ni De guerra Del derrame Que había Que se había suscitado En el terminal Multivoyas 2 De la refinería De De la Pampilla La refinería De la Pampilla Está al lado del mar Un barco Se estaciona ¿No? Al frente De la refinería Y pues Comienza a descargar El crudo Al parecer Este oleaje Anómalo Ha hecho Que se desenganchen Las tuberías Y se viertan 6 mil 6 mil barriles Es decir Uno cree Uno Tienen en la mente Sin ser especialista En el tema Que todo esto Que obviamente Pues tienen una vigilancia Que tienen un muy buen Plan de seguridad En la refinería De la Pampilla Que es manejado Por una empresa Española Que es la empresa De petróleo Más grande De España Y que tiene presencia En más de 20 países Del mundo Y que ganan Miles de millones De dólares Y obviamente De una industria Tan Tan susceptible A que Ocurran este tipo De eventos Como es la industria De la refinación ¿No? ¿No? Dice Obviamente Pues que deben tener Pues todo un equipo De personal De seguridad Entrenado Para poder hacerse cargo Y para poder Hacer que los daños No sean muy grandes Se ha esperado A que se vierdan 6 mil barriles Yo diría Ni bien se comienzan A vertir Sobre el mar Dos barriles Ya se prenden Las alarmas Se prenden Las sirenas Y se frena El problema El descargo Y tal parece Que esto no fue así Según información Muy cercana No La empresa No habría tenido Un plan de contingencia Para actuar De inmediato La información Brindada A la OEFA Habría sido inexacta Y que por ello Es que Los daños serían Más grandes De los que Deberían haber sido Daños Materiales Daños A la ecología A la fauna Y a las especies Hay muchos ciclos Reproductivos Que se van a ver Dañados De los animales Por esto Petróleo En un millón Setescientos Ochenta y seis Mil metros Cuadrados Es un daño Gigantesco Se habla De que una De las Voy a permitirme Explorearme Sobre este tema Un rato Mientras más adelante Nos conectamos Con nuestros invitados Hoy ya tenemos Voy a hacer un paréntesis Al ex congresista Richard Ars Un especialista En temas ambientales Y también más adelante Vamos a conversar Con el analista Político Agustín Figueroa Esto después Mientras tanto Les voy a informar Que Repsol Pues tendría Sería multada Si es que El estado peruano Aplica la dureza Toda la dureza De la ley La empresa española Con treinta y seis Con treinta mil Unidades impositivas Tributarias Esto alcanza Pues este La unidad Impositiva Tributaria Me parece que está En algo de cuatro mil Ochocientos soles Serían pues Ciento treinta y ocho Millones de soles Esto veremos Repsol Es una empresa Muy grande Y obviamente Que ellos tienen Muchos protocolos Para poder Por alguna razón Tan Poder enfrentar Este tipo de Contingencias Hay una póliza Hay un seguro Obviamente Que hay que cobrar Esperemos que el señor Pedro Castillo Tome esta Este tema Que lo aborde Que lo trate Con mucha sensatez Con mucha serenidad Y que no haga Demagogia Que no haga Politiquería Sobre esto Ok Que no caiga En estos gestos Demagógicos Innecesarios Improductivos Y que finalmente No tienen ningún Tipo de resultado Positivo Ya se le ha Ya sabrá el señor Pedro Castillo Que lamentablemente No es tan Como para poder Convencer Como para poder Transmitir emociones Indignación La gente obviamente Está indignada Hay miles De pescadores Artesanales Que no van a poder Salir a trabajar Porque está el petróleo Inundando Todas las playas A estas personas Obviamente también Hay que indignizarlas La empresa Repsol Lo tomará en cuenta Pero lo cierto Es pues Que para No Inundar al empresariado Ni tampoco Pasarle la mano Por encima Y aplicarle la ley A la empresa Repsol Yo creo que este tema Debe verse Y debe tratarse Con mucha serenidad Con mucha sensatez Con cabeza fría Con la ley En la mano Y con la severidad Que se debe tomar O sea Yo no sé Si es que Me dicen que Desde hace mucho tiempo Ya el negocio Del petróleo No es tan rentable Como antes Obviamente Ya estamos en el 2022 Han aparecido Nuevas fuentes De energía El petróleo Ya no está tan El barril Del petróleo No está tan alto Como En el 2007 Donde el barril Del petróleo Llegó a los 150 dólares Por barril Ya no son esos tiempos El mundo Ha cambiado La economía mundial Ha cambiado Las matrices energéticas De los principales Países del mundo De las principales Empresas del mundo Están migrando Hacia unas energías Más renovables Más limpias Y yo no sé Si es que Repsol Pues tendrá Las ganas De seguir trabajando Después de esto Porque obviamente Que el desprestigio Es brutal Vamos a seguir Desarrollando este tema Más adelante Con nuestro primer invitado El señor Richard Arce Ex congresista Especialista en temas ambientales Vamos a conversar con él Después de la pausa comercial Ustedes no se muevan Esto es hora libre Hay de decoraciones Vive a la moda Aquí usted encontrará Las más hermosas Alfombras Alfombras peluche Con pelo alto Antieslizantes Y fáciles de lavar Alfombras Alfombras Y más Cien por ciento De decorativas Con colores modernos Y de temporada Dale vida y belleza A tu hogar Hay de decoraciones Comunícate ahora mismo Al nueve ochenta Ocho nueve ocho Seis siete siete Marca el número Ahora mismo Hay de decoraciones Vive a la moda Hola que tal Yo soy Clara Melgar Y los invito Al programa Chambea Perú Los miércoles A las doce del día Aquí En Fuego TV Los esperamos Somos una propuesta innovadora En televisión De habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de quince regiones En todo el país Y a través de más de cien Camloperadoras En todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban Abuela Cámbia ese aparatazo Abuela Véndelo como un clásico Y te hace rica Abuela Cómprate un Smart Un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé Televisión digital Y así mi televisión Tuvo mejor imagen Mejor sonido Más canales Y gratis En Lima Fuego TV Canal 14.3 En TDT Más canales Estamos de nuevo aquí en Hora Libre, amigos. Vamos a conectarnos en breve con el primer invitado del programa, el congresista Richard Arce, ex congresista Richard Arce, especialista en estos temas en legislación y fiscalización de desastres naturales. Y quiero compartirles que este derrame de petróleo, este accidente, ocurrió el día sábado, pero no se tenía conocimiento de sus reales dimensiones hasta más o menos el martes, porque hubo una especie de secretismo, parte de su estrategia de Repsol, un secretismo que hizo lamentablemente mucho daño y que ha permitido que se dañara tremendamente a la fauna, a las especies marítimas, a la flora del fondo del mar y obviamente daños a la actividad de pesca artesanal, que es muy grande. ¿Saben lo que dijo la gerente de comunicaciones de Repsol? La señora, tiene un nombre medio extraño, Tine Vandenwald. Repsol, ella dijo en comunicación con RPP que la empresa no es responsable de este accidente y que no podría decir quiénes son los responsables. Cuidado con ello, este desprestigio les puede costar mucho. Yo sé que a Repsol le ha afectado mucho y le ha incomodado mucho esta iniciativa que tuvo el Estado peruano de hacer de nuevo la refinería de Talara, porque es una competencia directa para ellos, según lo entienden de esta manera, cuando en el año 90 vino Repsol a operar la refinería La Pampilla, pues eran casi la única refinería grande que había acá en Lima y obviamente pues casi tenían, no un monopolio, pero sí tenían una gran parte del mercado de combustibles atendían estas empresas. No les digo que es la principal empresa que abastece a Lima y al Callao y a las ciudades que hay alrededor de la capital de combustibles, de petróleo, de gasolina, de todo tipo de derivados del crudo. Bueno, es realmente muy complicado el panorama que se nos ha presentado el presidente de la República, Pedro Castillo, estuvo sobrevolando entre ayer y hoy la zona declaró de interés nacional la emergencia climática que hay en el distrito de Ventanilla, este distrito emergente que comenzó a crecer a partir de la década de los 90. Es realmente una situación muy complicada, amigos, vamos a conversar de este tema más adelante. Quiero comentarles también que hoy día un grupo de parlamentarios del Congreso de la República mayoritariamente de la bancada Alianza para el Progreso han presentado una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Abelino Guillén Jauregui. Esto pues por el incremento de la inseguridad ciudadana y por las pocas acciones concretas que hay contra este mal. También pues porque se habrían, según algunos, se habrían nombrado como prefectos en algunas ciudades del interior del país a personajes vinculados al Movadef, al brazo político, ¿no?, del sendero luminoso. Y acá me toca decir algo, lo digo con humildad y desde mi muy humilde posición, y es pues que creo que no hace falta pedirle al señor Abelino Guillén qué es lo que está haciendo, preguntarle. Es parte de las facultades del Congreso de la República y es parte de la dinámica democrática de la separación de poderes, ¿verdad?, de la fiscalización y el control político es una de las facultades principales. Pero digamos, no es tampoco bueno, no es tampoco idóneo que se esté interpelando a todos los ministros por todos los temas que se puedan ocurrir. Yo creo que en el Congreso de la República deberían no pecar de lo mismo que hizo el Congreso dominado en su momento por Fuerza Popular allá en el 2016-2017. Y no interpelar y interpelar y interpelar a todos los ministros por... No caer en este juego de confrontación infértil, de dencono. Me parece que estamos un poco equivocados al respecto. Dejemos que el señor Abelino Guillén trabaje de la mejor manera. Yo lo he dicho, yo no sé qué tipo de experiencia o de capacidad tendrá el señor Abelino Guillén para hacerse cargo de un ministerio tan técnico, tan específico, que requiere conocimientos y capacidades tan específicas como el Ministerio del Interior. La verdad es que yo no sé, yo lo tenía él como fiscal. Bueno o malo, no lo sé. Pero como una persona que tenga un conocimiento sobre la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, ni idea. Amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con la entrevista al congresista Richard Arce. No se muevan. ¡Aide decoraciones! ¡Vive a la moda! Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida y belleza a tu hogar! ¡Aide decoraciones! Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. ¡Aide decoraciones! ¡Vive a la moda! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana A través de nuestra alianza Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego ¡Enciende tu vida! Llegando a más de 15 regiones en todo el país Y a través de más de 100 capropiadoras en todo el territorio nacional Somos Fuego ¡Enciende tu vida! Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban Abuela, cámbia ese aparatazo Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica Abuela, cómprate un Smart Un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital Y así mi televisión tuvo mejor imagen Mejor sonido Más canales Y gratis En Lima Fuego TV Canal 14.3 En TDT Música 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 Estamos de nuevo aquí en Hora Libre, amigos, vamos a, antes de seguir conversando sobre este tema, sobre el lamentable derrame de petróleo que hubo en el Mar de Ventanilla, este desastre ecológico que estremece, que entristece a todos los peruanos. Uno no se pregunta hasta dónde la dejadez, la falta de respeto hacia las normas, tanto de la población como de las autoridades, nos hace daño, nos afecta. Antes de mencionar ese tema, vamos a conversar mediante vía telefónica con el analista político Agustín Figueroa. Él es un hombre muy enterado de la coyuntura nacional en todo, en la economía, en la política, en lo social. Y vamos a conversar sobre distintos temas y también sobre este con el analista político Agustín Figueroa. Él ya se encuentra conectado a la señal de Fuego y Digital TV Go y le damos la más cordial bienvenida. Señor Agustín Figueroa, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Señor Figueroa, buenas tardes. Tal parece que hay un pequeño problemita. Señor Figueroa, buenas tardes. No, al parecer no. Bueno, vamos a restablecer la comunicación con el señor Figueroa. Obviamente vamos a conversar sobre temas políticos y sobre este tipo de situaciones que realmente nos hacen ver que todavía nos falta mucho en lo institucional, en lo normativo. Ese espíritu, esa costumbre que deben tener los ciudadanos de cualquier país para poder construir una ciudad, para poder construir un país y poder generar una sociedad en la que todos merezcamos vivir, en la que todos tengamos tranquilidad, de que no nos va a pasar nada malo. La otra vez tuvimos un temblor, un terremoto muy fuerte y nos hace recordar de que el Perú está ubicado en una zona geográfica de altísima sismicidad. Estamos en el cinturón de fuego del Pacífico y que en cualquier momento nos puede sorprender uno de estos eventos y nos puede afectar muchísimo, realmente. Amigos, vamos a hacer un pequeño corte comercial y vamos a restablecer la comunicación con el señor Agustín Figueroa. No se muevan. ¡Aide Decoraciones! ¡Vive a la moda! Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. ¡Dale vida y belleza a tu hogar! ¡Aide Decoraciones! ¡Comunícate a tu hogar! A el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. ¡Aide Decoraciones! ¡Vive a la moda! Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través de nuestra alianza informativa Digital TV Go. Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 cabloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. ¡Enciende tu vida! Bonito, ¿no? Más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Aide Decoraciones. ¡Vive a la moda! Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo. Al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. ¡Vive a la moda! Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú. Los miércoles a las 12 del día. Aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través de nuestra... Bien amigos, ahora sí estamos conectados. Vamos a pasar rápidamente a la entrevista con el analista político, Agustín Figueroa, a quien le damos la más cordial bienvenida a Hora Libre. Señor Figueroa, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por aceptar y conversar con nosotros a esta hora de la tarde. Vamos a abordar una serie de temas con usted. Pero primero quiero recoger su impresión sobre este desastre ecológico que ha ocurrido en el Mar de Ventanilla, en donde se han vertido al mar, por desgracia, 6 mil barriles de petróleo. ¿Eh? ¿Habría alguna especie de negligencia por parte de la empresa Repsol, la encargada de operar la refinería? Y también de la Marina de Guerra, por no haber avisado a tiempo, de manera oportuna, de estos oleajes anómalos que se produjeron a partir de una erupción volcánica ocurrida en Oceanía. ¿Usted qué opina? Me escucho. Por supuesto, lo escuchamos perfectamente. Bueno, me están pidiendo un análisis de un hecho que está en proceso. Ya sabemos la posición oficial del gobierno, ha salido para esos pastillos. También sabemos la posición oficial de la empresa, también ha salido. Y tenemos toda la información de lo que se debe hacer. Pero no sabemos cómo se va a realizar. Yo no sé de qué quiere que opine. No, claro, es decir, de la debilidad de la normativa peruana, ¿verdad? De siempre este espíritu de los peruanos y de las empresas, de no respetar las normas, los procedimientos, los protocolos. ¿Qué tantos problemas nos podrían ahorrar? Sí, pero no tengo mayor conocimiento que lo que les he contado, ni creo que nadie lo tenga. Yo sé que ha habido un problema con la marina, yo sé que hay un problema con la empresa, yo sé que ha intervino el presidente y ha salido. Yo conozco lo que veo en la televisión. Mayor información. No es un tema de actualidad. Entonces, hablemos de temas políticos, que es de los que usted más domina, señor Figueroa. Hoy en día, el Congreso de la República ha presentado una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Abelino Guillén, por la explosión de la inseguridad ciudadana en los últimos meses en el Perú, y también por el nombramiento de algunos personajes vinculados al Moabadez en algunas prefecturas del interior del país. Le quiero hablar, ya esta interpelación se suma a otras, como por ejemplo al ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, y también al ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva. Esta suerte, pues, de seguidilla, de emociones, de interpelación, ¿no cree usted que no ayuda en nada a recomponer la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo? Bueno, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder del Congreso no existe. No existe. No sé de qué relación me hablan. Están hablando ustedes de un hecho figurado. No existe esa relación. Hay un enfrentamiento que todavía no se ha definido, pero yo no veo que exista una relación. El gran problema del Perú es que en este momento no hay una relación entre el gobierno y el Congreso. Esa es la verdad. Hay una gran crisis. Hay una crisis superativa. Esa es la realidad. Eso es lo que yo estoy viendo. Claro. Una crisis de enfrentamiento entre el Poder del Estado, pero que ha ido pasando a través del tiempo con distintos protagonistas. Primero estaba Pedro Pablo Cuchillo por un lado y el fujimurismo por el otro. Después cambiaron a Martín Vizcarra y el fujimurismo por el otro. Se cambió de Congreso. Y así, poco a poco, con distintos intérpretes, la partitura es la misma. Siempre de expansión y de enfrentamiento. Yo no entiendo bien cuál es tu punto de vista, pero me estás contando de hechos imaginarios. Hay un enfrentamiento muy grande. Ha habido un intento de acercamiento, pero se ha diluido. Hay un enfrentamiento completo, completo. Entonces, no sé de dónde sacas eso. ¿Me estás imaginando que va a haber una buena relación entre el presidente Castillo y los líderes de la derecha en el Congreso? Yo no veo eso. Ahora, se habla de una posible vacancia. El presidente de la República hasta hace poco se presentó una moción de vacancia que no llegó a cumplir los votos necesarios para poder darse trámite. ¿Usted cree que el señor Pedro Castillo, no lo estoy pidiendo a ver que adivine? Sé que usted no tiene una maestría en adivinanzas, pero digo, El presidente Pedro Castillo, pues ha mostrado mucha debilidad como para poder terminar su periodo de 50 años. El presidente Castillo, vamos a hablar claro, ¿ya? Ok. Medias palabras, el presidente Castillo ha ganado una extraña elección, una muy extraña elección, y el presidente Castillo está representando, lo quiera o no lo quiera, a un segmento, sendero luminoso. Hay gente que está en el Ejecutivo que es de sendero luminoso. A mí me parece imposible que haya una relación finalmente entre gente que representa a sendero luminoso y la derecha del Perú o la ultraderecha. No me parece, eso me parece absurdo. ¿Y usted tiene elementos de convicción? ¿No estaría que nos gustaría...? Puede ser más lento porque aquí no se escucha bien. Ok. Me gustaría que nos comente los elementos de convicción que usted tiene para poder sostener de que el señor Pedro Castillo concretamente tiene relaciones o vínculos con Sendero Luminoso o con los remanentes de Sendero Luminoso. No hay una menor duda. ¿Cómo vas a dudar de eso? Es evidente. Es el mismo presidente, fue el líder de un movimiento a favor de los maestros que se separaban de Patria Roja. Y obviamente eso corresponde a Sendero Luminoso. ¿A quién crees que corresponde? La única izquierda que hay acá que está funcionando es Sendero Luminoso. Porque ese sueño imposible que me tú estás narrando no lo creo que exista. Porque teníamos que preguntarnos quién maneja Sendero Luminoso. ¿Quién maneja Castillo? Los chinos no son los norteamericanos que le han dado su apoyo a Castillo. No son. No es la OEA tampoco. Ni tampoco es la Unión Europea. Ninguno de esos ha atacado a Castillo. Lo han apoyado. Entonces, no sé de dónde sacarse esa conclusión. Pero para mí, no hay duda que este mediocre presidente que tenemos nace inicialmente con el apoyo a Castillo Luminoso. No existía ese partido antes de las elecciones. No existía. Ha entrado de casualidad. Y con la ayuda del jurado nacional de elecciones, que es absolutamente corrupto, y siempre lo ha sido en casi todas las elecciones en el Perú, quieres vivir una realidad que no existe, yo no la veo. Ok, ahora, hablamos un poco de la desaprobación que tiene el presidente de la República, que obviamente tiene altamente insatisfecho a una buena parte de la población peruana por los seis meses de su gestión gubernamental, que no han dado resultados positivos. Según Ipsos, el 60% de la población peruana rechaza la gestión del señor Pedro Castillo. ¿Cómo, de qué manera el pueblo peruano puede...? ¿De qué encuesta me estás hablando...? ¿De qué encuesta me estás hablando...? De la última, de la más reciente encuesta de Ipsos. No, no, tú vienes con un punto de vista... No, yo no coincido con esto, no coincido. No se puede tratar al gobierno... ...como si fuera cualquier gobierno que ha ganado correctamente. Él no tenía presencia política, su partido no tenía presencia política. Lo pusieron de relleno y salió presente con la ayuda del jurado nacional de elecciones. Así que tú me estás hablando, yo, algo imposible. Ahora, ¿quién apoya a esta? La Unión Soviética, la China, Estados Unidos, no sé. No sé que todos esos gobiernos le han dado su apoyo a Castillo. Le han dado su apoyo a Castillo como si fuera un demócrata que ha ganado la elección. Pero él no estaba pensado para ganar las elecciones. Él empezaba a sacar unos cuantos parlamentarios. No lo digo yo, lo han dicho ellos, lo han dicho ellos. O sea, este hombre está ahí de chiripa, ¿no es cierto? Nada más. Entonces no se le puede analizar como tú pretendes hacer, como si fuera un gobierno que tiene las estructuras que han tenido los otros. Eso no significa que los otros sean buenos. Los últimos presidentes del Perú, de la derecha y del centro y de donde fuera han sido pésimos, han sido pésimos. Y ellos son los culpables. Que al final salga un improvisado como Castillo. Yo le quería preguntar... Yo le quería preguntar sobre las elecciones que se vienen aquí en octubre, elecciones regionales y municipales. ¿De qué manera el pueblo peruano, el electorado, puede traducir esta insatisfacción que ha tenido por la haber elegido al señor Pedro Castillo y que se expresa en las encuestas para poder tomar nota de ello y cómo elegir mejores autoridades, pues, este octubre del dos mil veintidós? Bueno, las elecciones en municipales y regionales están muy cerca. No sabemos cómo va a resolverse. Pero lo más probable es que acuérdate que la gran cantidad de los viernes han sido acusados de robarse la plata de los pobres. Eso es lo que han hecho. Eso van a querer regresar por ese camino. ¿El electorado de la derecha va a intentar ganar las elecciones? No, pues, eso no es así. No son elecciones normales en el Perú. Son elecciones que ocultan que atarraba a los senadores luminosos. Y además tiene un partido absolutamente desprestigiado. La gente que está junto, o aparentemente junto, porque también se enfrentan entre ellos, no significa que tengan un poder, no significa que la izquierda en total esté en el gobierno. Más veo, yo estoy viendo que ahora mismo que se están separando y posiblemente esta separación se vea en el proceso de las elecciones regionales y municipales. Así es, evidentemente. Con respecto a cómo es que está gobernando Pedro Castillo, uno nota en él, pues, pocas capacidades comunicacionales, ¿verdad? Es un hombre, pues, que no tiene la facilidad para poder expresar sus ideas ni sus pensamientos de manera eficaz. Y que, de repente, por ello es que él no es tan proclive a declarar a los medios. Pero ahora aún... El gobierno es incompetente, pues, ya sabemos que es incompetente. Tiene miedo, no sabe, habla cuando está solo, o más, no sabe, no afronta el gobierno. Sale a pasearse con su sombrero, que va a Colombia. No está gobernando. Él no está gobernando. Esa es la verdad. Quién está gobernando, no lo sé, pero él no está gobernando. Y tiene un gabinete realmente pobre. Vamos a ser claros, pues. No quiere decir que los gabinetes anteriores de la derecha o del centro, o del centro izquierdo, sean mejores que esto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el presidente Castillo no es el candidato que va a apoyar a un gobierno, a los gobiernos regionales para... No es así. Ese es un sueño. Estamos viviendo el sueño democrático, pero eso no existe en el Perú. Ok, me queda claro. Muchísimas gracias, señor Figueroa, por haber conversado esta tarde aquí en Hora Libre. Le agradecemos su tiempo. Por haberme llamado y haberme escuchado. Muchísimas gracias, amigos. Bien, ha sido el... Agustín Figueroa, un hombre sin pelos en la lengua. Y que obviamente tiene un particular modo de analizar, de leer la coyuntura política nacional. La hemos tenido ahí. Él dijo que la Unión Soviética apoyaba al señor Pedro Castillo. No sé si se habrá enterado que la Unión Soviética ya no existe, pero vamos a seguir conversando sobre estos temas y más en el siguiente bloque. Por favor, no se muevan. Esta es Hora Libre. Hay de decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto. Y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Hay de decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Hay de decoraciones. Vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana A través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones Y a través de más de 100 caloperadoras En todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban Abuela Cámbia ese aparatazo Abuela Véndelo como un clásico Y te va a ser rica Abuela Cómprate un Smart Un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital Y así mi televisión Tuvo mejor imagen Mejor sonido Más canales Y gratis En Lima Fuego TV Canal 14.3 En TDT Más canales 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 ¡Gracias! Ya como conclusión final, yo vuelvo a decirlo, que al gobierno no le conviene hacer demagogia, no le conviene mostrar, hacer maniobras no populistas y enfrentarse de manera infructuosa a la empresa y al empresariado. Yo creo que hay que abordar el tema con mucha sensatez, con mucha frialdad, medir con una vara milimétrica la responsabilidad que tiene la empresa sobre esta, que es la mayor, obviamente. Pero la Marina de Guerra de repente no ha tenido los mejores canales ni las mejores capacidades de comunicación para poder mantener en autos a las empresas, a las personas y a los negocios que trabajan en el litoral peruano. Por algo es que se murieron dos personas en Lambayeque y por algo es que hubieron destrozos materiales en las playas del sur de Paracas. La responsabilidad hay que administrarla y distribuirla de manera equitativa. Al César, lo que es el César, a quien le toque que lo pague. Obviamente que la indemnización económica por los daños ecológicos, por los daños materiales y por los daños de vidas, la empresa la tiene que pagar. No hay otra cosa, no hay otra interpretación. Y lo que dijo la señora, la gerente de comunicaciones de la empresa Repsol, de que la empresa no es la que ocasionó el desastre, es la verdad. Yo creo que no le hace ningún favor, ¿ok? No le hace ningún favor a la empresa deslindarse de esta responsabilidad porque la tiene. Es indubitable. No tenían un plan de contención para poder actuar ante este tipo de desastres que usualmente, habitualmente no ocurren. Normalmente este tipo de operaciones de desembarco, de descarga, de crudo, son muy seguras y muy eficaces. La verdad es que normalmente no hay problemas, pero cuando ocurren, obviamente, pues deben tener un personal altamente entrenado para poder evitar los daños, para poder mitigarlos, para poder pararlos. O sea, uno creería, lo vuelvo a decir, de que todo está computarizado, de que todo es digital y de que si se rompen los enganches de un tubo, se sale el tubo para la máquina, ¿no? Comienzan a sonar las alarmas, las alertas, porque se está vertiendo petróleo en el mar y cuántas veces no han habido derrames petroleros en el mundo entero. Ojo, son 6.000 barriles de petróleo, mayormente los desastres más grandes, por ejemplo, uno tiene en la mente lo ocurrido en el año 1990 en Estados Unidos por el buque Exxon Valdés, donde se parramaron más de 200.000 barriles en el mar. Bueno, eso son catástrofes, ¿no? Acá son 6.000 y obviamente que nos afecta, porque este es al frente de nuestro litoral, del mar, de la playa peruana. Y obviamente, pues, cuánto conocimiento, cuántas experiencias habrán para poder, primero que prevenir este tipo de desastres, segundo que para poder actuar en el instante que se estaba ocurriendo y después para poder limpiarlos. O sea, hasta ahorita no hay una operación de magnitudes para poder limpiar el desastre que hay, todo el petróleo que hay en el mar. Dicen que hay 15 personas desperdigadas en todo el litoral tratando con la mano, con lampas, de levantar el petróleo. Esto parece burla, esto parece burla realmente. Y que recién van a contratar a una empresa internacional para que venga a limpiar eso, mientras la marea de petróleo sigue creciendo, sigue creciendo, sigue manchando, sigue afectando. El norte peruano está, le da de comer a cientos de miles de personas mediante la pesca artesanal. Desde el Callao, hasta Paita, hasta Tumbes. Así que deben tener mucho cuidado en respetar. Y lo repito, no sé si es que seguirán pensando que es muy rentable trabajar acá en el Perú. De repente ya no, pero deben respetar, porque esto les afecta a ellos y en su prestigio internacional. Y ojalá que el presidente Pedro Castillo y ojalá que la señora Mirta Vázquez tomen este desafío de hacer respetar la ecología peruana, de hacer respetar la normativa peruana, pero con sensatez, sin caer en la demagogia, en la actuación, que es innecesaria, que ya saben que no les sale bien, señor presidente de la República. Deje de usted de arrogarse el papel del pueblo y de esas cosas y ponga en práctica su autoridad. Usted es el presidente de la República y debe actuar con severidad, con mano firme, pero con justicia sobre todo. Conmigo será hasta el día de mañana, amigos. La verdad es que ha sido un programa muy bonito hoy día el que hemos ofrecido. La verdad es que el invitado nuestro nos falló el día de hoy, pero estoy seguro que mañana vamos a poder, como el día de hoy, la mejor información y el análisis sobre las principales noticias del ámbito político, social y económico del Perú. Por favor, les ruego que en redes sociales den like y compartan las emisiones y también nos hagan llegar sus preguntas y sugerencias para poder interactuar, para poder saber qué es lo que opinan ustedes y poder mejorar el programa. Yo soy Pablo de Jesús Carranza y conmigo serás el día de mañana. Muchísimas gracias. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. Con colores modernos y de temporada. Dale una vuelta a tu hogar. Airee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Hola. Estos clásicos para ti con amor. Tiempo sin frío por amor. ¿Dónde está la gente romántica? Sigue su brillo. Y al estilo de agua azul. ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar y cómame y te olvidar. ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? Que no deja lo que quiere. Con otra mano también. ¿Y quién aprendió a llorar? Amén. ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no sufría por amor? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no sufría por amor? Seguramente en el escenario, la voz elegante, la voz romántica, mucho más, vamos a cantarlo, Agua Azul ¿Quién sabe? ¿Cómo? Lo triste